y entonces sapo la pregunta es ahora lo vas a seguir negando junto con la alejandra y sarcásticamente decir si es ese mismo jade de arriba o de verdad decir ok sí vos metidas hoy no es tu cumpleaños happy birthday to you happy birthday to you solo para que es tu cumpleaños venga mejor para que es tu cumpleaños venga mejor para que es tu cumpleaños pero no vaya a ser chamboso que julio quedo trabado allá en la bolqueta que bueno esto que pasa feliz cumpleaños para mi la gracias vaya ahora te voy a poner un pedacito despídete es que no otro pedacito vaya entonces estoy inventando algo yo hoy estoy hablando la política verdad es que grave no decía si vos sos feliz está bien dale es que al sapo no lo creíamos así sapo vaya ajá la carita de cabal de la alejandra es que diga ya sabemos ajá vaya entonces sapo 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 me ha decepcionado papá nunca jamás creí que fueras a caer así debajo pero perdón a los señores no sabe lo que no sabe lo que hace verdad pero sapo ha caído tan bajo por amor o por qué o porque sos así demasiado tono vaya sapo te vuelvo a preguntar hace cuántos días supuestamente terminaste con una relación tóxica que te está afectando tanto en tu trabajo en tu estudio y en tu familia y relaciones de amigos y si vos decís que la madrina te aconsejó en eso quiere decir que ni ella está de acuerdo con eso entonces qué puede más el amor según vos que estás tan profundo enamorado de esa persona tóxica o lo que las demás personas te digan estaban hace cuántos días sapo ahora ahora es jueves o viernes cuando fue la vela en tu casa martes lunes cuántos días han pasado de lunes la noche para hoy viernes cuatro días mexicana hola deis y bienvenida mexicana pasa para acá por favor mexicana vos fuiste a la vela ese día de verdad estaba esa persona de relación tóxica con el sapo y con él no hay mexicanita ok vamos a ver jenny fuiste vos jenny gracias fuiste vos no hay dios bueno bueno sapo fue don pey sí el pollo también ah ok pollo no está pollo don pey no está seco no está seco no está usted vio a esa persona porque usted ya sabe imagino de quién estamos hablando usted vio a esa persona que estuvo todavía ese día acompañando a sapo cien por ciento cien por ciento sí hace cuatro días disculpenme hijo pero le voy a decir una cosa si una relación tóxica ha terminado obviamente no se van a querer ni ver eso quiere decir o que no ha terminado o mañana te dice otra vez volvamos y ahí va a estar vos de palmado chiquín que tiene usted que decir de esa relación tóxica que el sapo está metido y no puede salir de la novia de sapo que voy a saber que tiene la jota vaya pero esa vez que una relación tóxica y en dos meses terminaron cuatro veces y con esta que lleva ahorita son cinco porque él decía que con la de aquí arriba era vaya escuche la chiclín no ha estado aquí y dice que ha visto tu cambio porque él antes me andaba molestando y ahora está ni eso porque porque si lo ven en vídeo lo mal mata al pobre pero a la izquierda y a usted no ahorita no usted ya sabía también de que con más que confirmado que tiene su pareja también arriba si ya sabía también claro entonces sapo el día lunes por la noche todavía estaba ahí con usted en el día no estaba ella porque en el día fui yo como las cuatro y media bueno vos tenés que saber vos tenés que ni decirme que en la boca se la enseña se le enseña ahí mismo en youtube la podemos encontrar en el cuarto me acordara como apareciera así ya y ajá vaya ahí te está diciendo la chiclín te está diciendo vaya ahí como te dice la chiclín porque no la presumir pues que por cierto aquel día con razón que con razón que el sapo llegó donde él me le dijo hola que no le diste cuñiz le diste cuñizapó le dijiste ahí está miren ella ahí estaba me acuerdo que vi una así fíjate viéndolo bien es un poco de antes como le dije un listo un día porque no te vas para allá pues vaya entonces pero y entonces ella le termina él y él cuando ella le dice que vuelvan bueno automáticamente es que el sapito el problema que el sapito peca de ingenuo de una persona que juegan con los sentimientos de vaya esa de blanco de blanco con james es el más reciente creo yo es más reciente mira como el que era como pamadito está empasmado sapo si a mí me dijeron me dijeron ayuda a salir de ese hoyo por favor a ese tontito se ve que más cuando ve la foto mi amor y que decía antes es mi compañera no más es mi compa si siempre lo dicho porque lo nega pues porque no hace lo que dice la chiquín presumirla porque no es tu novia porque no la vas a presumir el hecho que sea tóxica no deja de ser tu novia como como cuando tienes algo bonito no lo vas a publicar si no tenés si no tenés a quien le cuentas espérame desgraciado te voy a enseñar cuando tenés algo bonito como se publica hola lo que yo le estoy diciendo o sea si no tiene quien rendirle cuentas porque no va a presumir lo que y como vos dijiste sapo algo que yo te cobrijo dijo la chiquín dijiste si uno tiene algo bonito porque lo va a publicar es lo contrario si la relación no es buena no la vas a presumir pero si es algo bonito lo vas a presumir a las 7 cuando siento le voy a enseñar que es presumir algo bonito voy a enseñarles yo que es presumir algo bonito cuando tienes a alguien especial y y esa persona especial la quieres presumir a los cuatro días